Noticieros, Rancherita del Aire. Tras la aparición de casos sospechosos de dengue y piedras negras, el epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 1, Adrián Alberto Sosa, hizo un llamado a la comunidad para que permitan el ingreso del personal de vectores a sus domicilios a realizar los cercos epidemiológicos. Buenos días, sí, mira, nos hemos encontrado precisamente con esta renuencia por parte de la población, por distintos factores. Tienen miedo de entrar de que el personal de vectores entre a su domicilio porque no lo conocen o precisamente porque piensan que pueden cursar con alguna enfermedad, en este caso, pues, COVID, que puedan transmitirla. Sin embargo, pues nuestro personal debe de ir perfectamente identificado con su café y con su equipo de protección personal. Sí me gustaría aclarar que el personal de vectores que está trabajando se encuentra con su prueba negativa. Se les realizó, sí, sí tenemos algunos casos asintomáticos de vectores que salieron positivos, pero ellos se encuentran ya aislados en sus domicilios y el personal que se encuentra laburando en estos momentos tiene su prueba negativa. Así que el personal que vaya a acudir a sus domicilios a realizar actividades precisamente enfocadas a la prevención de dengue, que no se encuentra con COVID, para que la población esté tranquila, esté consciente y esté enterada de que si el personal va, por favor, facilitarle las actividades porque precisamente van plenamente identificados y, pues, el beneficio, pues, es para todos nosotros, para toda la población, porque, pues, recordemos que el mosco, pues, no solamente está en un lugar, sino va volando, ¿no? Ellos van en grupos y van en cuadrillas, vaya. Exactamente, sí, van en cuadrillas para revisar que no hayan criaderos de mosco y, este, y aparte es la fumigación. Es gratuito este, este trabajo que hace. Qué bueno que lo mencionas porque por ahí nos enteramos de que algunas personas estaban, este, fumigando y pedían una cooperación, es completamente gratuito. La Secretaría de Salud, este, tiene una partida enfocada a vectores y, este, no se cobra para nada, ¿eh? Y si a alguien les intenta, los intenta sorprender y, este, por favor, de reportarlo aquí a la jurisdicción sanitaria. Noticieros. Rancherita del aire.